¡Hola, Plim Plim! ¡Hola, amigos! Veo que aquí hay muchos animalitos. ¡Sí! Les propongo un juego. Plim Plim, ¿quieres jugar? ¡Claro que sí! ¡A jugar! ¿Cuál de estos dos animales es más grande? ¿Será el pochito? ¿Será el caballo el más grande? ¡Claro! ¡El caballo es más grande que el pochito! ¡Sigamos jugando! ¿Cuál de estos dos animales es el más pequeño? ¿Será la oveja? ¿Será la gallina la más pequeña? ¡Claro! ¡La gallina es más pequeña que la oveja! ¡Sigamos jugando! ¿Cuál de estos dos animales es el más grande? ¿Será el gato? ¿Será más grande la vaca? ¡Claro! ¡La vaca es más grande que el gato! ¡Qué divertido, Plim Plim! ¡Genial! ¡Plim Plim! ¿Vamos a cantar la canción de los animalitos? ¡Claro que sí! 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 ¿Cómo hace el caballito? ¿Cómo hace al caminar? ¿Cómo hace con la cola? Y así llama a alguien más ¿Cómo hace el perrito? ¡Uuuh! ¿Cómo hace a ladrar? ¿Cómo hace con la lengua? ¿Cómo hace una vez más? Cómo hace el perrito Cómo hace al labrar Cómo hace con la lengua Y así llama a alguien más Cómo hace la tortuga Cómo hace al caminar Cómo hace cuando come Cómo hace una vez más Cómo hace la tortuga Cómo hace al caminar Cómo hace cuando come Y así llama a alguien más Cómo hace el gatito Cómo hace al ronronear Cómo hace si se enoja Cómo hace una vez más Cómo hace el gatito Cómo hace al ronronear Cómo hace si se enoja Y así llama a alguien más Cómo los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar Cómo los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero menos Plim Ey! ¡Quiero más Plim planear gas